Amigas de Rivasón, varíada argentina, de vuelta a lo que es el sol. Llevo famoso, de gran emoción, tus fiestas alegres, de gran diversión, a partir del sueño, todo en su libera, a la luna y de plata, llevan Rivasón. Paraíso en la tierra, valle de ilusión, en su río se crea, la trucha exalcó, la virgen bendice, sus demás moridas, desde la ventana del aigroarrón. Paraíso en la tierra, valle de ilusión, en su río se crea, la lucha exalcó, la virgen bendice, sus demás moridas, desde la ventana del aigroarrón. Porque el niño, el espíritu humano, el bonito, el mal podrá.